el festival de morelia es una plataforma importantísima estoy muy feliz porque pues pude presentar mi trabajo a gente que gusta del cine estoy muy emocionado de compartir el cine que hacemos aquí en méxico de compartir nuestras historias con el mundo agradezco mucho a xiaomi que me da la oportunidad de participar de colaborar con ellos como xiaomi creator voy a crear historias que reflejen mi realidad mexicana mi realidad local todo lo que me mueve aquí adentro todo lo que siento y vivo en mi día de día creo que el teléfono me va a servir muchísimo para para seguir haciendo cine lo que más me sorprendió es que es un teléfono completo para la producción audiovisual creo que es una herramienta necesaria para que el cine llegue a donde tiene que llegar a todas las personas no que que necesitamos hablar con imágenes